La última llamada que contestaron fue como a las diez y media de la noche. Mi esposo le marca a Diego y le dice, ¿dónde están, hijo? Aquí, pa, dice, estamos en el deportivo. Dijo, ya vamos para allá. Dijo, ándale, después no se tarden. Y ya no regresaron. Es hijo, ¿verdad? Hijos, los dos. Ok. ¿Algún apodo? Bueno, les decían los gemelos. Luego iban y preguntaban, ¿no están los gemelos? Tenía tatuajes. Tenía un tatuaje en el pecho con una calavera con una rosa. Pero no recuerdo bien de qué lado. Y creo que lo tenía en el izquierdo. ¿Algún pasatiempo? Dibujar. Es lo que les gustaba. Les gusta. Más bien. ¿A los dos? Sí. ¿Cuántos años tenía él? Dieciséis y dieciocho. ¿Escolaridad? Secundaria. ¿Recuerdas cómo está vestido? Nada más lo que sé es que traía su sudadera verde con letras blancas Vans al frente. Él siempre usaba gorra. Mi nombre es Patricia Jaso Ayala. Tengo cinco hijos. Y los dos más chicos son los que están desaparecidos. No sabemos nada. La incertidumbre del pensar qué les pasó, cómo están, si viven, si mueren. A veces ando como ida en la calle. Me aguanto de llorar en la calle porque, por vergüenza, pero la verdad a veces sí ya no aguanto. Y trato de, como dice mi esposo, de esconderme, pero sí no de llorar en frente de ellos. Pero él sabe, sabe porque yo me voy a la cama y él me escucha. Ya vine. ¿Ya mero acabas? Ya, no más falta, ya vengo. Además, el tablero ya no más se va a acabar. ¿Ya comiste algo? Sí. Sí. ¿Esta la vas a entregar cuándo? De mañana. Encontré a unas personas para ir mañana al CEMEFO para ver si se puede encontrar los cuerpos. Pues yo espero no encontrarlos así, ¿no? Pero ya a veces yo digo que dice algo que Dios quiera y encontrarlos como sea, pero ya, pues, quitarnos esta duda, esta incertidumbre. A ver qué te deciden mañana que vayas a CEMEFO, a ver qué te dicen. Porque ya ves, cuando uno va a fiscalía, no nos dan ni informes de nada. Tú sabes que yo, de repente, me han dado ganas de irlo a buscar a las personas o a buscar a la gente que se los llevó. Tú sabes que yo también no, de repente, no me importa lo que me pase. Yo no le digo ninguna palabra de consuelo a ella ni nada. Porque siento que a lo mejor ella me lo va a tomar a mal porque no encuentro una palabra para consolarla. Saliéndonos, haciendo cosas que sabíamos que les gustaban a nuestros hijos. Entonces, eso es poquito de que te ayuda poco a que vayas aminorando. Que es imposible que olvides, es imposible que adiminores el dolor que tenemos. Hasta no tener una respuesta, no saber exactamente qué es lo que en realidad pasó. Se lo llevó la maña. ¿Y nosotros? ¿A dónde vamos? ¿O qué hacemos? Unas personas ofrecieron apoyarme. Son en el mismo caso que yo. Hola, Pati. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Pues vamos a pasar. Pues es algo muy difícil, muy doloroso, pero tú sabes, es importante checar fotos y ver qué podemos encontrar. Esperemos en Dios que no encontremos nada de lo que buscamos, ¿verdad? Siempre los queremos encontrar vivos. Entonces, pues vamos a pasar. Gracias. Y cualquier cosa que se sientan mal, nos avisan, por favor. Buenos días a todos. Pues vamos a iniciar una presentación de todos los cadáveres que ingresaron al Servicio Médico Forense en el Estado de Michoacán como no identificados. Y si tienen alguna duda o alguna seña particular que pudiera ser referencia a su familiar, vamos a parar para poderlo hacer la confronta y todo el expediente. Entonces, vamos a comenzar con un masculino de 25 a 30 años. Vamos a comenzar con un masculino de 25 a 30 años. La siguiente es una femenina de 25 a 30 años y ya por el estado de los restos no se alcanza a apreciar si tiene tatuajes o no, porque en algunas partes de su cuerpo ya no hay tejido. O sea, las fotos que presentan es como los encuentran, sacan más o menos el peso, la estatura, todos los datos. A descomponerse lo mandan a la fosa. Ya lo mandan a la fosa porque se me pone la capacidad de tenerlos en refrigeración. El siguiente es un masculino de 30 a 40 años, pero está carbonizado. Está carbonizado, no tenemos señas particulares. El siguiente es un masculino de 20 a 30 años. Le trae un tatuaje con la imagen de la Virgen de Guadalupe y en la parte superior la palabra Alejandra. De ropa, él tenía botas de trabajo color beige, talla 27, un boxer a cuadros azul rey, cinturón de loneta en color rojo con la leyenda, bendícenos madre mía. Estamos recibiendo información de Michoacán tremenda. Hay un reporte sobre 16 cadáveres. Dantesca la imagen. De Michoacán, lamentablemente, pues ya está entre la lista de los estados más peligrosos, pues no solamente a nivel nacional, sino también a nivel mundial. Esto, la explicación es que hay una lucha por las plazas para los cárteles del crimen organizado. Pero el crimen organizado ha dejado también a cientos de miles de personas desaparecidas en México. De 2006 a la fecha son más de 61 mil desaparecidos, cifra que sigue en aumento. Y en medio de ello está la población civil que está siendo desplazada de sus comunidades. Por el momento la Fiscalía del Estado no ha emitido comunicación alguna sobre el número oficial de cuerpos encontrados. Tuvimos la información de que un grupo criminal tira cuerpos en un canal de aguas negras en las afueras de Morelia. Es un lugar muy peligroso, un lugar donde no puedo ir sola. Nos costó meses de esfuerzos para obtener que nos acompañe las autoridades. Nos dieron nada más un día para lograr encontrar a mis hijos. Ahí está la orilla de la carretera y está una entrada. Entonces si tú te quieres deshacer de alguien rápido, tú vienes y lo tiras aquí. O si lo vas a desaparecer por completo, pues lo entierras. Que son los puntos de entrada hacia los más fáciles. Yo lo que pienso es por los sembradíos que hay mucha gente luego pues trabajando. Y las carreteras que están aquí, hay mucho paso, hay movimiento. Sí, hay mucho movimiento, pero acuérdate que esa gente normalmente siempre trabaja de noche. Sí. Pues sí. Por lo general es posa, ¿no? Lo que han encontrado o como el punto de ir atrás. Yo creo que sí, aquí encontraron los otros dos. ¿Hace cuánto fue? Después de que encontró... ¿Pero más o menos 500? Como dos meses. Es que mi hijo usaba de estas. Apenas una vara larga para ver qué tanta profundidad no. Voy a sacar para aquí. Cuando hay que ir removida se va en la ciudad de fuerza. Huele a raíz. Sí, entonces no. O sea, lo amarraron con las manos adentro, ¿no? Sí, claro. No, pero es que está demasiado apretado. Ahí no cabe en mano. ¿Qué talla es? ¿Tiene un papel? ¿Esta bolsa de aquí ya lo revisaste? No. No. No hay nada. ¿Ahora de aquí va a pasar adelante? No, para adelante. ¿Cuál queda la foto para verle la máscara de la cara? Aquí tiene. Se me vienen a la mente miles de pensamientos. El pensar que en realidad estuvieran mis hijos ahí. o sea es un angustiante angustiante porque necesitamos caminar nosotros no nos podemos separar de la de la guardia nacional porque es una zona muy peligrosa tenemos que abandonar la búsqueda varios índices indican que cuerpos fueron tirados ahí estarán mis hijos tengo toda la intención de regresar y seguir buscando siempre veníamos aquí con mi esposo a mi esposo siempre le gustaban mucho los lugares donde había agua me fascinaba siempre venía y crea su cañita de pescar que no pescaba nada pero bueno él pescaba te pescó a ti he hecho para ti que yo pensé que te ibas a tirar la toalla rápido y después esta mujer a lo mejor rápido ni va ni va a durar pero este así es la lucha no es una es una lucha y pues este lo que nos mueve yo creo que a ti tu hijo a tere su esposo y a mí mi hermano es es la misma causa pues chúpale pichón yo todavía tengo para ti que ¿qué tienes? mira eso no le alcanza ni para curar una muela ni una herida no te alcanza para curar una herida no mancha mira la teruca déjale decir buena olla vaya regálame la naranjita sí cuando se trataba de relajo él era muy bromista era mucho muy bromista pero cuando se enojaba si era muy tiene un carácter muy fuerte ahí fue educado pues también ya ves que te digo que era militar fue educado siempre fue muy incluso yo hasta le decía ya hijo baja los brazos porque no porque siempre se sentaba y siempre se sentaba así como bien cuadrado así bien derechito relájate compa ya no estás haciendo el ejército no estás chingando Teresa cuando nosotros empezamos él siempre dijo es que vamos a casarnos y pues yo como siempre he sido así media mulita no yo le decía eso eso nos hizo para mí y mira duramos pues veinticuatro años hasta que alguien vino a quitárselo a llevárselo no sé cuál sería el motivo y no me casé sigo soltera chiquita y sin compromiso y casi que el otro salud salud lo extraño tanto como no tiene ni idea pero que más hago seguir luchando para encontrarlo porque aún lo amo aún lo necesito aún lo quiero soy Indalesio Pedrisco y este tengo un hermano desaparecido fue un 22 de junio en la tarde ingreso a la comunidad un convoy de camionetas con hombres armados todos encapuchados con armas largas pues se llevan a mi hermano y a las otras 10 personas que desaparecen con él no he recibido una noticia respecto a mi hermano por lo tanto me dedico a buscar a los demás desaparecidos hemos tenido la satisfacción de entregar algunos familiares que estaban desaparecidos y pues que ahora ya están en algún lugar ¿cómo ha estado? pues bien el caso de doña Rosa y su esposo me conmovió mucho encontramos a su hijo gracias a una fotografía que nos mostraron en el semefo de Morelia pues me siento más tranquila por el motivo que sé que aunque haya sido sus restos pero los tengo aquí sé que no se los comieron los animales yo lo único que le decía a mi esposa era que no importaba el chiste era encontrarlos y traerlos aunque no como nosotros hubiéramos querido pero se perdía tenerlo en una parte donde pudiéramos ir claro pues me da gusto verlos bien y este poderlos saludar otra vez gracias y ahorita yo veo su tumba arreglada voy y le pongo flores cuando quiero y me siento bien feliz al saber que aquí lo tengo creo que matar el crimen organizado lo hace sin compasión pero provocar el fenómeno de la desaparición en todo el territorio michoacano es infundir el miedo a la sociedad a la población si no haces lo que yo digo te voy a desaparecer vivos se los llevaron vivos los queremos aquí fueron levantados mis hijos y puede ser que aquí vivan los que se los llevaron vivos los queremos vivos se los llevaron vivos los queremos vivos hijo escucha tu madre está en la lucha hijo escucha tu madre está en la lucha Mis hijos fueron levantados con otros dos muchachos más, pero uno de ellos regresó y anda libre. Si los mataron, él sabe dónde quedaron, pero en la Fiscalía no investiga nada. No nos queda de otra que hablar con las personas más cercanas del crimen organizado. Muchas veces los cárteles dan información sobre los crímenes de sus rivales. Es una guerra de poder. Me pasaron el contacto de una persona que se apoda el comandante. Mira, para poder hablar con este señor, el comandante Lara, nos dijo que tenemos que hacer una cuenta de Facebook falsa donde no podamos nuestra identidad. ¿Tú lo sabes hacer? ¿La cuenta? Yo no sé hacerla. ¿Tú? Tampoco. A ver, entonces déjale hablar a mi hijo. ¡Karen! Ven a ayudarnos, por favor, porque estamos bien piratas todos aquí. Él ayuda a muchas familias a buscar los desaparecidos, cosa que no hace Fiscalía, entonces pues yo considero que debemos de hablar con él. Lo que sé es lo que yo he escuchado, que trabaja directamente con el crimen organizado. Al final del día no lo vamos a cuestionar a él, lo único que queremos es la información. Exactamente. ¿Bueno? Hola, buenos días. Sí, buenos días. Yo soy Patricia Jaso Ayala. A ver, comenten ustedes. Bueno, pues yo tengo dos hijos desaparecidos. ¿En dónde desaparecieron ellos? ¿Desaparecen aquí en Morelia? Sí. El teléfono de uno de mis hijos estaba activo en el WhatsApp. Pero no nos sirve de mucho. Los teléfonos los pueden traer los sicarios de ellos porque se los quitan a la persona, la matan y se quedan con las cosas. Supimos que juntan como ocho o diez personas y se los llevan y los matan y los entierran en Álvaro Obregón. ¿No sabrás de algunos puntos que hubiera en Álvaro Obregón? Bueno, yo la información que ustedes me envían, pues yo la muevo, ¿verdad?, con los informantes que yo tengo en las calles. Cuento también con contactos dentro de los grupos. Sí. Y que me apoyan mandándome información de lo que ellos han visto. Sí. Y nos dicen, ¿sabes qué pasaron con ellos para acá el lugar? ¿O hay un lugar donde entierran a esa gente? ¿O probablemente pudiera estar en el edificio? Pues aquí, comandante, también acaba de llegar otro compañero. Él también tiene un familiar. Adelante, compañero. Sí, me interesaría, comandante, si usted sabría algún punto de alguna fosa clandestina en Tumbiscatío. ¿Esto por qué se lo pregunto? Porque tengo a mi hermano desaparecido hace cinco años. Bueno, va a ser seis años. Sí, voy a manejar la información que tengamos del caso de ustedes. Y, pues, yo me tardo aproximadamente, pues, como un mes, ¿no?, en lo que todos los que andan en la calle tienen la información. Claro, claro, claro. Bueno, vamos a seguir trabajando de esta manera de antemano. Le agradezco, comandante. Y, pues, estamos a la orden. Bueno, vamos a seguir trabajando de esta manera de antemano. Hijo, donde quiera que estén, ayúdenme a saber, denme una señal que están o que ya no están. Lo necesito, ustedes son mi compañía, hijos, ¿por qué se fueron? Todos los días de, desde hace seis años, todos los días lo recuerdo, todos los días. Y los días que me matan son los días que lo sueño. Son los días que me dan para abajo, los días que lo sueño porque me despierto y ya no está. Pero sé que eso me está chingando a mí también. El comandante Lara nos contactó nuevamente y pues esperemos que tenga como una información más certera para nosotros. Me saltó esto que usted dijo en algún momento que había algún punto en este municipio de Tumbiscatío donde a lo mejor pudieran tener personas privadas de la libertad. Mira, de esto del rancho de Tumbiscatío sí lo tengo yo confirmado de que sí existe ese rancho. Sí, sí me interesa mucho este, este, esta parte, ¿verdad? Porque realmente pues es, es, pues está dando como en el punto este, exacto donde pues mi hermano puede, puede estar. Mira, tomando las fotos y los videos del lugar donde se ve que los estaban entrenando. A ver si pudieras tú identificar ahí algo. Muchas gracias. Ándale, ándale. Que esté muy bien, cuídese mucho. Sí. Yo creo que le di mal. Ese es el video. Aquí está, mira. Este es el video. ¡Cerca! ¡Cuántala, André! Y es que si te fijas que no vas a, no vas a enfocar mucho la cara. Si se fijan. Nada. Nada más cuando pegan el, el salto. ¡Va, está la alambre! Que le voy a poner otra vez. ¡Cerca! ¡Va, está la alambre! Está, está muy grande este. ¡Cerca! Sí. Es que mi hermano tenía una, como él fue marino, tenía muchas camisas verdes. Está más, como más grueso. ¡Va, está la alambre! Tu hermano es más abrazito. ¿Con fotos? Uy, tiene la cara pizzeleada. Sí. Y luego a él, pues ya ves que trae como pasamontañas, ¿no? Aquí trae pasamontañas. No puedo identificar el paisaje, pero es muy parecido a donde yo vivía y donde es mi hermano. Entonces, este... Pero es, puede ser este. Este. ¿En qué corra? Y la gorra de mi hermano es igual a esta. Ajá. Pero tu esposa está más delgado de trabajo, ¿no? No, está así. ¿Igual? Nada más, este, la parte de su brazo, sus brazos y como, la forma en como se paraba él, ¿no? Se parece mucho, pues, ¿no? Y su forma en como, en como, pues toma el arma y se para, ¿no? Desgraciadamente trae un pasamontañas, pero, este... Yo, yo he sabido de que les meten droga, para que puedan hacer muchas cosas, los drogan. Los amenazan que si no se quedan, van a ir a matar a la familia, o van a levantar a alguien más, o van a desaparecer a alguien más. Yo creo que la mayoría de ahí no están con su voluntad, están contra su voluntad. Es lo que yo veo en esa foto. Prefiero verlo así, como usted. Tiene uno tanto las ganas de verlos que les encontramos parecido. Y no sabemos si realmente están vivos, ya no existan. Realmente no lo sabemos. Pero como siempre hemos dicho, hasta encontrarlos, ¿qué dices? Y tú lo sabes. Gracias. Otro día más de incertidumbre y angustia. Nuevamente regresamos al canal de Aguas Negras, donde posiblemente podrían estar mis hijos. Pero esta vez, se unieron varios voluntarios del país, y antropólogos forenses, para llevar a cabo la búsqueda. Camisas, zapatos y alambre. Se parece a un humano. Este sí. Adulto, sí. Adulto. 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 El hueso izquierdo y el radio. Aquí hay hueso. Y este es el cubito. Pero la verdad me da tristeza ver todo eso, ese lodo y... Pensar que uno quisiera, si ya no están vivos, encontrarlos enteritos, pero no. Todo lo que tenemos que hacer para encontrar lo que un día se nos perdió. Más bien, lo que un día desaparecieron. Se los llevaron. Exacto. Esa es. Esa es. Esa es. Esa es. Gracias por ver el video.